Nadie esperaba la reacción que Carmen Borrego ha tenido en Vamos a ver al último bombazo de José María Almoguera parece que ni siquiera la Navidad será el puente que una a Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera. La esperada reconciliación entre madre e hijo sigue sin llegar, a pesar de las señales de tregua que ambos mostraron en el programa de viernes. Ahora nadie esperaba la reacción de Carmen Borrego al último bombazo de José María Almoguera de no pasar la Navidad con ella. Carmen no ha querido entrar en una guerra mediática. En esa ocasión, tanto Carmen como José María aseguraron que las puertas al entendimiento seguían abiertas. Sin embargo, el acercamiento no se ha producido, y las declaraciones más recientes del joven han vuelto a avivar las especulaciones. La prensa ha sido clara al preguntarle directamente a José María por sus planes para estas fechas navideñas. Su respuesta, sin rodeos, ha dejado a todos atónitos, aún no sé qué va a pasar. De momento, en las Navidades no tengo plan de estar allí y las voy a pasar con mi hijo, que es lo más importante. José María Almoguera confiesa su deseo de cara al año que viene. Esta afirmación no solo reafirma la distancia con su madre, sino que pone en evidencia las prioridades del hijo de Carmen Borrego. Además, cuando los periodistas le pidieron un deseo para el próximo año, José María dejó de lado cualquier atisbo de emotividad. Que me toque un euromillón, comentó Almoguera. Las palabras de su hijo no han pasado desapercibidas para Carmen Borrego. Desde el plató de Vamos a Ver, donde colabora habitualmente, la hija de María Teresa Campos ha reaccionado con ironía y un toque de complicidad. Pues la verdad es que, en este caso, estoy completamente de acuerdo con mi hijo. Yo también quiero que me toque el euromillón y quiero pasar las navidades con mi hijo. Él quiere pasarlas con su hijo y yo quiero pasarlas con el mío, dijo con una sonrisa.